¿Qué onda Coyote? Espera y esté muy bien, el día de hoy venimos con tenis ya que traemos nueva información arágnida, más noticias sobre el proyecto de los 4 fantásticos y un par de cosillas sobre la segunda temporada de la serie del mentirillas, por lo cual los voy a invitar que se queden conmigo hasta el final de este video porque les garantizo que les va a gustar. Pero antes de dar inicio con el video solo quiero agregar que en la descripción de este mismo les estaré dejando el link de compra del merch del canal. Ahora si, sin más que agregar te voy a invitar que te pongas cómodo y comenzamos. Como ya todos sabrán a estas alturas, al fin se ha estrenado la segunda temporada de la serie del mentirillas, o al menos que ibas debajo de una piedra y aún no lo sepas. Por lo cual es justo y necesario hablar un par de cosillas sobre la serie, primero, en una reciente entrevista con el portal Brady, el productor de la serie, Kevin Bride, reveló un par de cosillas importantes, primero dejó saber que uno de los objetivos de la serie es reunir al Tortas con Loki al final del día, y esto fue lo que dijo el productor, creo que el sol brillará sobre Loki y Thor, una vez más, siempre ha sido la prioridad de la historia que estamos contando, pero para que esta reunión sea realmente satisfactoria, tenemos que llevar a Loki a un lugar determinado emocionalmente, creo que ese ha sido el objetivo de estas dos temporadas. Te aseguro hermano, que el sol va a volver a salir. También se le cuestionó al productor si habría posibilidades de conectar con Deadpool 3, y esto fue lo que respondió, todo lo que estamos haciendo aquí sienta las bases para contar historias en otros lugares, puedo decirles que en este equipo estamos emocionados y esperanzados de continuar contando historias en la TVA, siempre pienso en ellos como nuestra versión multiversal de S.H.I.E.L.D., es como si pudiéramos usarlos en tantos lugares y contar tantas historias interesantes. Que de hecho, hablando un par de cosillas sobre el primer episodio de la serie, la puerta del cuarto que se encuentra debajo de la TVA tiene un círculo en medio con una X, puerta que se abre desde el centro, haciendo así una gran referencia a la puerta del cerebro de los X-Men. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Además de que en los créditos observamos múltiples referencias a la preciosa de la brujita de Scarlet Witch, y su posible vínculo con Khan el Conquistador, vemos una nota con la que pregunta ¿Qué representa al monstruo? Momento hexagonal. También el logo visto en Wonder Wars de Multiverse o Magnus. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y por si estaban con el pendiente, el productor Kevin Wright también reveló para el portal Comic Book, que el caso del actor Jonathan Mayer no afectó en ningún momento a la segunda temporada de la serie, agregando que por primera vez la serie no tiene ningún reshub. También vemos cómo Cassie está escuchando el podcast Staying Away, el mismo que estaba escuchando Steve Grant en el episodio 1 de la serie de Moon Knight, y cómo pasar desapercibido al actor Ki-Hui-Quain en el primer episodio de la segunda temporada de la serie, quien le da vida al personaje de Obi. Y San Díaz que la mitología vikinga tiene su Oróbulos y participa en sus leyendas e historias. Para los vikingos y especialmente en la mitología nórdica, el Oróbulos es un dios serpiente conocido como Hormungar. Es un monstruo creado por Loki en la cultura nórdica, la serpiente Hormungar. Es uno de los tres hijos que Loki tuvo con la Edad Armborda. Y en los cómics, la serpiente de Midgard, como también se le conoce, ha tenido múltiples enfrentamientos con Thor. ¿Se imaginan que tiempo más tarde se nos revele que Oróbulos sea hijo de Sylvie y Loki? ¡Que veo, que veo! Pero ahora pasando con otras noticias, todo indica que el actor Sacha Baron Cohen ha sido incluido en el cast principal de la serie Iron Hair. Acreditado por el nombre de Hombre Misterioso, se nos viene y sin sacate Mephisto. Mmm, que pedazo, profe. Pero por otro lado, de acuerdo con el portal de Watch Pub, afirma que Marvel Studios habría decidido cancelar la serie de Wonder Man. La serie ya había comenzado a grabar antes de la huelga de actores. Además, de acuerdo con la Insider, My Time to Say Hello, el personaje de Guillain estaría volviendo antes de lo que pensamos y sería la líder de su propio equipo británico dentro del MCU. Y aguas con esta noticia, ya que de acuerdo con la Insider, que en Wiggies on Toast, Matt Murdock, no utilizará su traje en algunos episodios de la serie Daredevil Board Again y estaría tratando de dejar su vida de vigilante en el pasado, enfocándose en su firma de abogados. Pero adivinen qué, el ratón de las ideas se dio color y abrió las puertas de los estudios y dijo Así es, Marvel Studios ha despedido a los guionistas y directores de la serie desde septiembre y están en búsqueda de un nuevo equipo creativo. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, revisó el metraje filmado poco menos de la mitad y llegó a la conclusión de que el show no estaba funcionando. Según las fuentes del portal de Hollywood Report, Corman Eeyore elaboraron una serie de procedimiento legal que no se parecía a la versión de la plataforma de Netflix. Conocida por su acción y violencia, Cods ni siquiera aparecía con el traje de Daredevil hasta el cuarto episodio. A pesar de esto, Marvel sí planea mantener algunas escenas y episodios, aunque otros elementos serán inyectados con Norman Eeyore convirtiéndose en productores ejecutivos en la serie de dos temporadas. La Insider, My Title Shine Hello, ha agregado que la trama inicial que se tenía planeada para la serie veríamos que después de no haber podido salvar la vida de su mejor amigo Froggy y Karen Payne de la muerte, Matt habría colgado el traje de Daredevil por un año y Kimping ganaría las elecciones como alcalde de New York, donde mencionaría a héroes callejeros como Punisher, Daredevil y Spidey en su discurso. Además, la Insider agregó que Matt Murdock iba a ser el abogado del personaje de White Tiger en los primeros episodios de la serie, pero ahora que la serie tendrá un reboot y solo permanecerán algunas escenas ya grabadas, se desconoce si esos episodios aún serán parte de la trama. Hasta el momento no se sabe si este seguiría siendo el plan después de despedir a los guionistas originales, que lo más seguro es que no. Recordemos que en su momento, el propio actor Vincent D'Onofrio reveló que se enfrentaría con Spidey, que de hecho el actor Vincent D'Onofrio habló sobre el despido de sus guionistas y directores revelando lo siguiente. Vamos a sacar las mejores series que podamos. Cada proyecto interesante en el que he estado involucrado ha evolucionado constantemente durante la preproducción, producción y postproducción. Es simplemente un grupo de creativos que hacen todo lo posible para hacerlo bien. No lo harían de otra manera. Francamente me preocuparía si nos conformamos con poco. Algo muy curioso también es que la preciosa Kristen Reiter se ha pasado el tiempo haciendo referencias al personaje de Jessica Jones y la insider MyTieToShineHello reveló que la ficha de producción de la serie nos confirma que la serie que la ficha de producción deweder demir 2014 fue�� en la serie a hideoutие de discrecisa, porque la planta estaba en el medio plazo y ojobrica salta en la serie a Shitney vin seven, pero Emilio jedera entre el essentio de la serie a milks le ALGAISI luego es fins lee exclusivamente del tipo de y Jones y los siguientes. En el futuro hubo un plan importante eh documentario Balluna Ficha, y algunos investigadores hemos estudiado sin нравится laبدice de la serie a un plan importante Gracias. Gracias. Y en una reciente nota con el portal Brady, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que luego de 32 pelis dentro del MCU, siente que apenas han arañado un poquito de todo el potencial de este vasto universo. Y esto fue lo que el presidente dijo. Lo mejor de Marvel es realmente la cantidad de personajes maravillosos e interesantes que tenemos en los cómics. Han estado en esto durante 85 años. Incluso después de 32 pelis, parece que apenas hemos arañado la superficie del MCU y solo han visto la pura puntita. Mmm, qué pedazo, profe. Y antes de pasar a otras noticias, se ha reportado el fallecimiento de la leyenda de Comet Cave, Giffen. A sus 65 años de edad, Giffen fue co-creador de personajes como Lobo, Jamie Reyes y La Liebre, escritor de Justin Lee International junto a Demetri y entre muchos otros cómics. También, por otro lado, gracias al insider Daniel RPK, quien en esta ocasión ha revelado que Marvel Studios escribiría otro guión totalmente nuevo para el reboot de la peli de Blade. ¿Será acaso que algún día veremos esta peli? Pero ahora pasando con noticias de los cuatro fantásticos, en una reciente entrevista con el Portal Collider, el director Matt Sharman habló sobre el proyecto revelando lo siguiente. Es diferente en muchos sentidos, desearía poder ser específico, desearía poder decir más, pero estamos haciendo las cosas muy diferentes desde el punto de vista de la historia, desde un enfoque desde el punto de vista cinematográfico que realmente se adapta al material. Pero creo que será diferente a todo lo que hayas visto antes y ciertamente diferente a todo lo que Marvel haya hecho. También dejó saber que el cast ya ha sido elegido y se anunciará en cuanto concluya la huelga de actores. Además, la peli comenzará a grabar el próximo año en Londres a partir del mes de marzo. Pero ahora pasando con noticias de la tercera entrega del Chimichangas, de acuerdo con el insider Daniel RPK, en esta ocasión ha revelado un par de cosillas importantes. Primero dejó saber que el personaje de Tal de los X-Men de Fox regresaría en Deadpool 3. También dejó saber que el Chimichangas y Wolverine en una parte de la peli caerán en una dimensión donde tendrán que enfrentarse a múltiples villanos de los X-Men. Y en las calles ya corre muy fuerte el rumor que el universo 838 habría sido eliminado definitivamente de la peli tras sufrir reescrituras. Además, el director Sean Levy habló sobre los rumores de una posible participación de la preciosa Taylor Swift dentro de la peli revelando lo siguiente. Tendremos que esperar a que se estrene la peli para confirmarlo, sin comentarios. Tendrás que esperar y ver la peli. Y en una reciente entrevista con el portal The Rock, el director de la peli confirmó que Deadpool 3 no planea moverse de su fecha de estreno manteniendo su estreno en mayo del 2024. Esto con un salto de fe de que las negociaciones de la huelga lleguen a su fin en un futuro no muy lejano. Además, también el director agregó que solo le faltan 35 días de rodaje. Pero, y ya aquí entra el pero, actualizando toda la información, el portal The Online reveló que Deadpool 3 ya no podrá ser lanzada el 3 de mayo y será atrasada a otra fecha, posiblemente hasta el año 2025. Esto se debe a que los estudios se han negado a pagarle una cantidad justa de residuos a los actores y no se ha podido completar la filmación. Que de hecho, también tenemos nueva información sobre Avengers Secret War. Y es que de acuerdo con Alex from CC del portal de Comic Circus, ha revelado que algunas variantes de Khan no tendrán malas intenciones, sino más bien serán parte del equipo de los Avengers. Y estos serán los antagonistas principales de los héroes. Khan el Conquistador, Immortus, Dramatub, Centurión y Aquel que Permanece. Y de acuerdo con la Insider, que en Wiggles on Toast, no tan solo veremos un reboot del MCU con nuevos actores luego de Avengers Secret War, sino también regresarán algunos de los que ya su contrato terminó y pensábamos que nunca volveríamos a verlos. Al parecer, Marvel quiere traer de vuelta todo lo que funciona a lo que sería un nuevo universo cinematográfico y comenzará una nueva historia sin limitaciones, como las que tenían antes de comprar a Buzz y sus personajes. Que de hecho, el libro The Reign of the MCU, revela que los personajes de Sony Pictures serán completamente canon después de Avengers Secret War. Pero ahora pasando con noticias arágnidas, tenemos nueva información de Spider-Man Freshman Year, ya que en las calles está circulando la supuesta sinopsis de la serie, la cual dice de la siguiente manera. La vida de Peter Parker cambiará cuando entre a la high school y empiece un viaje como nunca antes. Y supuestamente el primer episodio se describe como una nueva era de Spidey. Hanson Tames volverá como Buzz de Spidey. Recordemos que él ya le había dado Buzz a Spidey en la serie animada What If. Hugh Dunn-Sing dará Buzz a Otto Octavius. Xeno Robinson será Harry Osborn. Edgenie Beard será Lonnie Lincoln. Greystone será Nico Minuro. Carrie Walgreens será la TMA. Pero por otro lado, en un nuevo reporte del portal The Wrap, informa que la peli de Kraven The Hunter tendrá pequeños reshoots tras finalizar la huelga de actores. También se ha revelado que Sony Pictures les advirtió a los guionistas de Spider-Man No Way Home que no incluyeran el personaje de Kraven The Hunter encarnado por un actor en la peli hasta que éste tuviera su peli en individual. Ahora, el próximo año, tendremos la peli de este gran villano interpretado por el actor Aaron Taylor Johnson y casi tres años del estreno de No Way Home la peli de Kraven The Hunter tendrá algunos reshoots terminando la huelga, la cual se ve muy lejana de terminar. También gracias al portal The Comic Book, quien en esta ocasión ha revelado que Sony Pictures tenía un guion en el año 2014 de la peli de los seis siniestros, la cual serviría como secuela de la peli de Amazing Spider-Man 2, donde Spidey y los seis villanos viajaban a la tierra salvaje y el Spidey del papucho de Andrew Garfield iba a montar un T-Rex para combatirlos. El equipo de villanos incluía a Doctor Octopus, Vulture, Zedman, Misterio y Black Cat. Que de hecho, ya que estamos hablando de nostalgia, se ha revelado que el amo y señor Saint Raimi tenía un presupuesto de 400 millones de dólares para dirigir Spider-Man 4 hasta que ocurrió su cancelación. Pero por otro lado, en una reciente entrevista con Imperium Eagleson, los productores Chris Miller y Phil Lord confirmaron que Spider-Man Beyond the Spider-Verse tendrá elementos de la peli Parent Strap o juegos de gemelas, probablemente se refiera el hecho de jugar con Miles y Miles Prowler para confundir a Miguel. También se dice en las calles que la peli podría retrasarse hasta el año 2025 o incluso 2026, ya que faltaría mucho trabajo por delante para terminarla. Y los productores confirman que la peli sería la última peli de Miles Morales en animación. Y por si eso era poco, Spider-Man Across the Spider-Verse llegará al servicio de HBO Max para sus suscriptores en Latinoamérica este mes de noviembre. Pero hasta aquí le vamos a parar con este video. Ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios qué opinas al respecto de toda esta información. Ya sabes que este es un país libre. Es un país libre, no país libre de renta. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar ese pulgar arriba, ya que así me ayuda mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal. Hijo de perra, cuenta conmigo. Y si solo has pasado por el canal y te gustó el contenido y aún no estás suscrito, te voy a invitar a que te suscribas y actives también esa campanita para que así YouTube pueda notificarte cuando sumo un video nuevo. Ya sabes que eres, bienvenido a mi cuchitril. ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? También, aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas en este momento, ya que es ahí donde todos los días tengo más actividad. Sí, ya sé. Ya sé. Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. ¡Vámonos perras! ¡Vámonos perras!